Y promoviendo un mensaje de unidad, colectivos ciudadanos marcharon por las calles de Trujillo pidiendo paz ante las manifestaciones violentas que persisten en el centro y sur del país. Para decidir la lucha entre el amor y el odio, nosotros, defensores del amor y de la paz, estamos en contra del odio. Señores, nosotros tenemos que identificar bien este camino. ¡Por la democracia! Se autodenominaron como los defensores de amor y lucha. Los trujillanos se concentraron en la plaza de armas para expresar un mensaje de paz a la ciudad. Ellos pidieron la unión entre los peruanos en medio de las protestas sociales que dejan 28 fallecidos en diferentes regiones del país. Nosotros estamos convencidos que sin paz no hay nada. Solo luchar por la paz, porque sin eso estamos mal. Tienen derecho a protestar, pero más no a ser violentos, mucho menos con las personas o con las entidades del Estado, con los mismos comercios que afectan a tanta gente que necesita trabajar y lamentablemente por este tipo de violencia no lo pueden hacer. La manifestación contó con la participación de organizaciones civiles y religiosas. Ellos comparten un mismo deseo, que la violencia no persiste en nuestro país. Además, hicieron un llamado a respetar la labor de las fuerzas del orden para retomar la tranquilidad en el país. La policía y las fuerzas armadas están llamadas a hacer respetar el Estado de Derecho al Derecho a Medición. Y por tanto, toda la ciudadanía estamos apoyándolos a ellos para que cumplan con su deber. Esa es la función de ellos. Entre arengas, pancartas y pañuelos blancos, algunos de los manifestantes contaron sus experiencias en la época del conflicto armado, con la intención de generar conciencia en los protestantes. La manifestación se desarrolló de manera pacífica.